Imagínate lo que tú y yo podemos hacer en la cama Hasta el amanecer, imagínate, imagínate Te voy a besar, me vas a besar Por el cuello empezar, na-na-na-na-na Y tú te vas a erizar, na-na-na-na-na Te vas a erizar, te vas a erizar Te voy a sorprender, conmigo vas a aprender a volar Soy tan fuerte como Superman, que sé que te va a gustar Rey, muévelo como Rihanna en World Imagina, you know Imagínate lo que tú y yo podemos hacer en la cama Hasta el amanecer, imagínate Imagínate, imagínate Imagínate Lo que tú y yo podemos hacer en la cama Hasta el amanecer, imagínate Imagínate ¿Qué altura has visto mi Angelina? Yo líder de la cama al sofá Vámonos a jugar, unos besos y a gozar Lo hacemos, nos movemos mucho Y hasta amanecernos de la fantasía Lo intentamos Imagínate Lo que tú y yo podemos hacer en la cama Hasta el amanecer Imagínate 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 Lo que tú y yo podemos hacer en la cama Hasta el amanecer Imagínate 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 Solo imagínate Solo imagínate Gracias por ver el video.